jajajaja jajajaja vamos 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 jajajaja jaja que tal chicos como estan y bienvenidos a un nuevo video y bueno compañeros esta vez me encuentro en el carro vale es que me voy a cambiar y que esta pues este video va a estar muy loco pero es que bueno como ven en el titulo vamos a convertirnos en eso así que pues nada me voy a cambiar aquí en el coche porque pues me da pena cambiar Vamos a jugar maquinas de peluches vestidos de id eso Así que a ver que pasa, a ver que nos dice la gente A ver cuantas peluches podemos sacar Y pues nada, espero que le dejen su pulgar arriba Y pues comencemos con este nuevo video Y antes pues estoy grabando con la cámara del celular Ya que la cámara se la llevó mi papá Así que pues nada, ahorita nos vemos chicos Bueno chicos, ahora si que diferencia Aquí está el traje, aquí tengo la máscara Y pues nada, vamos a bajar a ver que pasa Y pues la verdad es que ya tengo muchos nervios va Pero bueno, vamos a hacer esto por ustedes Y pues nada, quiero que le den like A la foto de Instagram que puse aquí Tienen el link en la descripción para que pasen Y le den like, vale compañeros Así que vamos a ver, no sé por qué se ve blanco aquí en las orillas En los contornos, no lo sé Pero bueno, vamos a ver que pasa, vamos a bajar con este maravilloso traje Que la verdad no estuvo nada barato Pero bueno, vamos a hacer el intento y a ver que pasa compañeros A la verga, me veo bien cagado chicos Pero vamos a ver La verdad no sé si estoy escuchando mi voz Vamos a bajar del carro, aquí tengo mis llaves Ya llevo el celular, llevo el dinero, ya llevo todo Vamos a bajar a ver que pasa Estoy sumamente nervioso chicos, vamos a ver que pasa Bueno chicos, vamos a comenzar aquí como narrador La verdad es que como tenía la máscara no se escuchaba bien mi voz Pero bueno, aquí estamos narrando nuevamente Aquí tenía ya la máquina de peluches en frente de mí Y pues bueno, aquí pues también traigo todo lo que es Mis moneditas para jugar la máquina de peluches Así que vamos a ver que tal nos va Y pues bueno, vamos a ver Comencemos chicos Bueno chicos, vamos a comenzar el primer juego La verdad es que me siento algo nervioso Y bueno, vamos a ver que pasa Aquí te agarramos que sí podemos Yo creo que voy a ir por ese verde La verdad es que es muy difícil ver con esto Y más con la máscara Que nomás tengo dos oídos enfrente Pero vamos a ver que pasa Vamos por el café Vamos a ver que pasa Vamos, vamos, vamos Mierda Bueno, segundo intento chicos Que sí puedo Bueno, antes quiero Que pues agarré mis monedas, ¿no? Perdón por esa pinche traducción fea chicos Pero es que no, no lo entiendo No puedo oír los diarios Porque no se escuchaba bien el micrófono Pero bueno Aquí ya tengo mis moneditas Y vamos a ver Vamos a hablar así como malotes Bueno, rápidamente Lo conectamos en un intento compañeros Que sí podemos Que las partes aburridas Las ponemos en cámara rápida Pero bueno, yo soy Vamos a ir por este verde Que sí se puede sacar el verde Y bueno Yo creo que es muy difícil ver con la máscara Vamos a ver Aquí está el verde Apuntamos Miércoles No, no, no sale Porquería Vamos a seguir ahorita Esperen Vamos a la máquina de acá atrás Tal vez como salgo XD, 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 XD Bueno, bueno Vamos a ver La verdad como puedo observar Yo creo que no hay nada Pero hay un Por ahí un amarillo Como les vuelvo a decir Verde Bueno, rápidamente Voy a comenzar aquí mis whatsapp ¿Vale? Bueno, ahora sí Vamos a ver Este pinche policía me está viendo Pinche culero Vamos a ver Vamos a espantarlo Vamos con el tercer Intento compañero A ver si sale ahora sí El peluche maldito Y yo soy Y ese policía no me deja de ver Hijo de la chingada Ahí va, vamos a ver Maldito policía te va a ver Pero bueno, vamos a ir Por este amarillo Que estamos aquí viendo Vamos que La que está grabando No, no enseña Pinche peluche Pero bueno, vamos Que sí sale Vamos Sí sale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Es mío No Ames Vamos por otra Chicos Bonitos Como se dieron cuenta Que si lo ganábamos Era nuestro Así que vamos a sacarlo Y bueno, vamos a darle créditos A la que está grabando Es mi hermanita Así que pues aquí tiene En sus redes sociales Así que nos vamos Hermana, dame más dinero Que quiero sacar Ese maldito peluche Es nuestro Y vamos Por el cuarto intento Compañeros Llevamos 20 pesos A la verga Repariente Y bueno, vamos a ver Qué pasa Ahí está Cargando la máquina Yo soy Bueno, ahí está Vamos por ese amarillo Que sí lo tenemos Ay, que no puedo ver Con esta maldita máscara Pero bueno, vamos Ahí está Y creo que lo agarramos bien Creo que sí Vamos 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 compañeros Es nuestro primer peluche Ha salido y bueno Creo que es un león Pero bueno, vamos a sacarlo Y listo El primer peluche Y pues vamos por más Así que vamos Siganme en esta aventura Bueno, bueno Aquí mi hermanita Me está dando más dinero Que quiero más Quiero más Quiero jugar más Máquinas de peluches Vamos a ver Vamos a visualizar Cual vamos a sacar Y pues creo que vamos Por el verde Ahí está Quinto Intento compañeros Quinto juego 25 pesitos Ahí está el verde Nuestro objetivo Es el maldito peluche Que sí sale Esta es la primera moneda XD Vamos a ver Fijamos La mirada Apuntamos Todos flotan Todos flotan Y es nuestro Vamos Puta máquina Bueno chicos Como se dieron cuenta Pues no pude grabar más El maldito policía Llegó Y nos dice Que no está permitido Grabar dentro de la tienda Por seguridad Y quien sabe Que tantas cosas Pero bueno chicos Hice el intento Así que pues reto cumplido Ya saben Seguirme aquí En mi Instagram Redes sociales Y que les tengo preparado Un nuevo video Un nuevo video Que está a full tope Y bueno Espérenlo Porque la verdad Está muy genial Y son también jugando Máquinas de peluches Compañeros Así que pues nada Me voy despidiendo Muchas gracias Compañeros Hasta aquí Vamos dejando El video Y pues nada Compañeros Me voy para mi carro Me voy para mi casita Amigos míos Así que pues nos vemos Hasta la próxima aventura Y así fue como Slender Fue derrotado Y se fue directo A la chingada Deja tu like Y mi manita arriba Para más videos De este contenido Así que pues nada Compañeros Adiós Jejejeje Adiós